Y vamos adelante con la música porque tenemos separada la siguiente melodía Con uno de los temas con todo el ritmo, con todo el sabor del defectuoso Que se hace presente ya para toda la gente que baila rico, que baila sabroso con nosotros Esta noche en La Cruz, está calvo Y vámonos rikis con el chun, chacachun, chacachun, rap, rap Con algo que dice más o menos así Serios O dos pa' todos yo pago, pa'l sordo y pa'l callado Lo hago por si alguien no trae varo Es algo cómodo, pa' mi banda como no Y si trae picante, órale si te abojo Ya dijo cámara, ahora no se abra Qué pedo con la banda, agotada por la cábula Así las gasta, no diga que no anda Se pasa hasta de riata, no, esto es la cábula Hasta la bronca, ándate a la sorda Nomás porque eras compasino ¿Qué hubo las? A huevoñero, tallos tan con pedo Yo soy aquel culero y no le juegue al berguero Ya te la sabes padre, lo que haces chale No te pases porque nos cagas la madre y sale Que no faltate y se arde y por delante el armo Los chingos ya su madre ¿Qué pasó tío? ¿Qué pasó mijo? Aquí nariz, todo está chido Que vas con lo mío, lo consigo ¿Qué pasó? Órale al tiro La maruta campanea, puta alberta No sé a qué pierdas, mejor entúsela Ninguna es compra, estos putos van por feria Están por la alberta Qué milargo que te metes por acá, papá No te veía detrás, tipo pa' acá Como me ves de frente Fuerte y gran nivele Como siempre para mi gente Soy generoso con la banda Hay banda y te bolas que en la arma La voz que este güey se lanza ¿Y es por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cuánto vas a poquinarlo? No mames güey Pinche chupa cuando hay miras Es la gorra nunca floja ¿Cómo ves papá? Que como ves aquello digo Mueven tanto la cuna Y despiertan este niño Dios mío Conétalos en corto mijo Diles hay una fiesta en el cantón Yo invito Sus amigas, mis amigos y el pisto Hay monas, mota, roca y hasta peligro ¿Qué pasó tío? ¿Qué pasó mijo? Aquí nariz, todo está chido Llevas con lo mío, lo consigo ¿Qué pasó? Órale al tiro La maruta campanea, puta alberta No sé a qué pierdas, mejor entúsela Nah, ninguno es compa Estos putos van por feria Están por la alberta La calle sabes cómo es Es camellarle, jalarle donde estés Luego pa'l baile como antes Danos chance Pulimos el asfalto Bien meñados en el cypher Y la fiesta va que arde El sonidero pa' mi gente pone baile One for the trouble Two for the bass No es South Bronx Es mi calle, güey Mandamos a todos los saludos a la gente bonita Del agujero ¿De quién más? ¿De quién mano? El amigo Fanny Unche No soy guaguara carnal, mi cae Tengo el resto para armar la resia, mi cae Si vienen sus macizos Vergueros los abrimos Acá tengo el refuego ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, mijo? Aquí, nariz, todo está chido Llevas con lo mío, lo consigo ¿Qué pasó? Órale al tiro La maruta campanea, puta alberta No sé a qué pierdas, mejor entúsela Nah, ninguno es compra Estos putos van por feria Están por la alberta ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, mijo? Aquí, nariz, todo está chido Llevas con lo mío, lo consigo ¿Qué pasó? Órale al tiro La maruta campanea, puta alberta No sé a qué pierdas, mejor entúsela Nah, ninguno es compra Estos putos van por feria Están por la alberta Dedicados a nuestros compas del barrio De la guerrero La linda chata El sapo El ese chale Y el compa Mebu El ese chale No sé a qué pierdas, mejor entúsela El ese chale 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 Gracias.